Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida Y en esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque no voy No voy No voy Para que encuentres la felicidad Voy a dejarme y sabrás Que si no fui mi buen amor Soy buen amor Para que encuentres la felicidad Voy a buscar otro sendero Me de olvidarte bien lo sé Y aunque la dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy No y voy Me voy ¡Gracias!